Música Bienvenidos a Preuniversitarios Christian, Instituto CEPI-TESLA Vamos a comenzar con el tema 1 que son las nociones básicas de álgebra Y comenzar con esto que es la suma y la resta Para la suma y la resta existen unas reglas la cual nos dicen A ver veamos, los signos iguales se suman y lleva el mismo signo Ahora, aquí hay un primer detalle, veamos Algunas veces he visto que algunas personas miren hacen esto Entonces dicen, bueno menos 3 menos 5 menos por menos da más Y 3 más 5 nos da 8 Esto está completamente errado Porque eso de decir menos por menos da más Esa es la ley de signos para la multiplicación y la división Solo sirve para la multiplicación y la división En el caso de la suma y la resta Pues nada que ver la ley de signos Que dice, vuelvo a repetir, que los signos, si los signos son iguales en dos expresiones Se suman y lleva el mismo signo Ahorita vamos, ahora vamos a ver unos ejemplos Y los signos distintos se restan del mayor y lleva el signo del mayor ¿Cómo es esto? Veamos aquí unos ejemplos Más 2 más 4 Más 2 más 4 podemos ver que tienen el mismo signo Por lo cual signos iguales se suman 2 más 4 me da 6 Y lleva el mismo signo Que en este caso es más Veamos este otro ejemplo Menos 3 menos 5 También son signos iguales Por lo cual también se suman 3 más 5 nos da 8 Y lleva, dice, el mismo signo Que en este caso es el menos Veamos este tercer ejemplo Menos 4 más 1 Dice la regla que signos distintos se restan Del mayor El mayor es 4 Entonces 4 menos 1 nos da 3 Y lleva el signo del mayor ¿Cuál de los dos es el mayor? El 4 Entonces lleva el signo menos que es del mayor Y por último veamos 12 menos 4 También son signos distintos Por lo cual también se restan el mayor ¿Cuál es el mayor? Es el 12 12 menos 4 me da 8 ¿Y cuál es el mayor? 12 ¿Cuál es el signo del mayor? Positivo Entonces esa es la forma que el estudiante Debe ir practicando Para cada vez conseguir mayor velocidad ¿A qué queremos llegar? Veamos este ejemplo de aquí Queremos llegar justamente a que el estudiante Pueda hacer estas operaciones Lo más rápido posible Para eso también les invito a resolver la práctica del libro Donde van a encontrar algunos ejercicios similares ¿Cuál es la idea? A ver, vamos viendo Miren Menos 3 menos 4 Son signos iguales Se suman y lleva el mismo signo Entonces menos 3 menos 4 Me da menos 7 Menos 7 más 2 Se resta Me da menos 5 Menos 5 menos 7 Me da menos 12 Menos 12 más 1 Menos 11 Menos 11 más 1 Menos 10 Menos 10 menos 5 Menos 15 Menos 15 menos 3 Menos 18 Menos 18 menos 8 Menos 26 Y menos 26 más 2 Menos Vamos a anotar aquí Menos 24 Que esa llega a ser la respuesta Y también esto se aplica Fíjense aquí ya con lo que son los términos semejantes Si nosotros tenemos así un montón de términos semejantes Tenemos que ser capaces de poder juntar los términos semejantes Lo más rápido posible y con la mayor precisión posible Entonces fíjense Hasta que el estudiante adquiera un poco de estrés en esto Lo que puede hacer es por ejemplo Ponerle un punto a los términos semejantes 2x se puede juntar con este de acá Aquí hay otra x Y esas son las 3x que hay Es este, es este y es este Por otro lado las y es Miren con otro simbolito Ahí le podemos poner Esta y con esta y con esta y Con esta y con esta y Ahí está Y si me fijo también hay x y Entonces puedo juntar este con esta otra x y Con esta otra x y Esos son los términos semejantes ¿No es cierto? Entonces vamos viendo Igual que este ejercicio Vamos a juntar aquí las x Y fíjense Menos 2x menos 5x Son signos iguales Se suman, llevan el mismo signo Me da menos 7x Y menos 7x más x Me da menos 6x Ahí está Ahora vamos con las y Más 3x más 3y menos y Me da 2y 2y menos y Me da y Y menos 5y me da menos 4y Y menos 4y más 8y me da 4y Ahí está Y para terminar vamos a ver las xy 4xy menos xy me da 3xy Y 3xy más 3xy me da 6xy Ahí está Entonces como les decía La idea es hacer lo más rápido posible Esas operaciones Pero también con la mayor precisión Entonces recomendarles que para Para este tipo de ejercicios Iniciales Repasar del libro Todo lo que es referente A esto de los términos semejantes Y las sumas y las restas Veamos lo de la multiplicación Y la división Aquí si se aplica Lo que se llama La ley de signos En esta ley de signos Vamos a decir Que más por más Da más Más por menos Da menos Menos por más Da menos Y menos por menos Da más Esta ley Se aplica tanto Para la multiplicación Como para la división Veamos unos ejemplos Aquí me dice 2 por 4 Entonces el 2 es positivo El 4 positivo Más por más Da más 2 por 4 Me da 8 Aquí Menos 3 por menos 5 Menos por menos Da más Y 3 por 5 Me da 15 Y menos 5 por 4 Menos El 5 Y 4 positivo Entonces menos por más Da menos Y 5 por 4 Me da 20 Recordar que esta ley También sirve para la división Veamos acá El numerador Que es el 8 Tiene signo positivo Entonces más Por menos Me da menos Y 8 Dividido entre 2 A 4 Y menos por más Me da menos 4 dividido entre 1 Me da A 4 Vean esos Esos dos ejemplos De ahí Bien Pasemos a ver Lo que es la distributividad Distributividad De la multiplicación Aquí podemos ver Que la X Está multiplicando Con un binomio Binomio se llama Cuando tiene dos términos Ahí está Entonces la X Está multiplicando Con el binomio 2X cuadrado Menos 3Y Y es aquí Donde se aplica La propiedad Distributiva Entonces esta X Va a multiplicar Con los dos términos Siempre aplicando Ley de signos Fíjense La X es positiva Más por más Me da más X por 2X cuadrado Me da 2X cubo No se olviden Al hacer la multiplicación Si tengo X por X cuadrado Se suman Las potencias Este tiene potencia 1 1 más 2 Me da 3 Entonces 2X cubo Y Seguimos ahora Más por menos Me da menos Y X por 3Y Me da 3XY Muy bien Que pasa Si tengo la multiplicación Ahí es por De dos binomios Este es un binomio Este es otro binomio Primero que Para saber el número De términos De este binomio Si aquí hay Dos términos Y aquí hay dos términos 2X2 nos da 4 Aquí tienen que salir Cuatro términos La respuesta Y lo mismo Hay que hacer La distributividad El primero Con el primero El primero Con el segundo El segundo Con el primero Y el segundo Con el segundo Entonces El estudiante Cada vez Tendría que hacer Más rápido Estas operaciones Vamos viendo Miren Primero siempre El signo Menos Por menos Me da Aquí vamos a colocar Más 2A por B Me da 2AB Menos Por menos Me da Más 2A por 3A Primero los números 2 por 3 6 Y A por A A cuadrado Se suman Uno Las potencias Uno más uno Me da 2 Seguiremos El segundo Con el primero Más por menos Me da menos 3B por B Es 3B cuadrado Y Para finalizar Más por menos Me da menos 3B por 3A Primero los números 3 por 3 Me da 9 Y B por A Y B por A Es BA Pero mejor Si lo escribimos AB Ordenando De esta manera Esta es la respuesta Final De la multiplicación De ese binomio Que pasaría lo mismo Si yo tengo La multiplicación Vamos a ver Un pequeño ejemplo De 3 Versus Multiplicado Con 2 Entonces Yo les invito a hacer este ejercicio Pero la idea básica sería Que si aquí hay 3 términos 1, 2, 3 Y aquí hay 2 términos Entonces 3 por 2 Nos tiene que salir 6 términos Justamente aquí ¿Verdad? A ver Para empezar Nada más el primero Menos por más Me da menos C por 2A 2AC En vez de decir C 2A Mejor ordenado 2AC Ahora Estoy haciendo el primero Con el primero Luego el primero Con el segundo Y luego el segundo Con el primero El segundo Con el segundo Y etc Ahora vamos con el segundo Menos por menos Me da más C por 2B 2BC Y ahora este Más por más Da más A por 2A 2A cuadrado Y ustedes Continúan el ejercicio Y ya van a observar Que son justamente 6 términos Vamos a ver Lo de los signos de agrupación Primero recordar Aquí Que cuando hay un signo Positivo Delante Un paréntesis Corchete o llave Entonces cuando hay un signo Más Delante Un paréntesis Lo de adentro No cambia de signo Entonces esto Sigue manteniendo El mismo signo Que es lo mismo Que hacer ley de signos Aquí decir La A tiene signo positivo Entonces más por más Da más Y más por más También da más ¿Qué pasa? Primero siempre se resuelve El paréntesis Después el corchete Después la llave Aunque en algunos ejercicios Puede estar también al revés Pero generalmente Primero se hace Paréntesis Después corchete Y después llave Ahora veamos Vamos a pasar A resolver El siguiente ejercicio El que está allá Observemos Podemos ver aquí Que en este En esta parte Hay una Multiplicación De dos binomios Ahí están los dos binomios Pero hay un signo menos También por delante Entonces ¿Cómo podemos Resolver esto? Mire Primero vamos a copiar El signo menos Que es este de acá Y vamos a abrir Un paréntesis Porque este menos Le va a tener que afectar A todo lo que esté Adentro de De esta nuestra Multiplicación Entonces Vamos a pasar A multiplicar A hacer lo que hace rato Decíamos Que era la distributividad Vamos a multiplicar Este por este Este por este Este por este Y este por este Pero La clave aquí es Haber copiado este menos Y abrir un paréntesis Entonces vamos haciendo Las operaciones X por 3 Me da 3X X por menos 5X Menos 5X cuadrado No se olviden que aquí Estamos haciendo La ley de signos Aquí más por menos Me da menos X por 5X 5X cuadrado Vamos con el segundo Más por más Me da más Y 2Y por 3 Me da 6Y Y más por menos Me da menos 2Y por 5X 2 por 5 10 Me daría Me da 10XY Muy bien Continúo aquí Fíjense que aquí hay Un corchete Y hay un paréntesis Entonces la idea Principal de esto Es que Primero voy a Resolver los paréntesis Y posteriormente Después el corchete Entonces voy a copiar Todo igual Hasta llegar al paréntesis Entonces miren Aquí voy a copiar Este menos Menos 2X Y justamente aquí He llegado a un paréntesis ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa cuando hay un signo Menos delante? Un paréntesis Pues todo lo de adentro Cambia de signo Entonces este se vuelve Más Y este se vuelve Menos Menos Ahí está ¿Qué hacemos en esta parte de aquí? Fíjense que aquí es una multiplicación Entonces también hay que hacer la distributividad Voy a multiplicar este por este Y este por este Siempre utilizando la ley de signos Entonces fíjense Más por menos Me da menos 2X por X Es 2X cuadrado Y más por menos Me da menos 2X por Y Me da 2XY Ahí está Continuamos Ahora una vez que tengo esto Fíjense ¿Qué pasa cuando hay menos delante un paréntesis? Pues todo lo de adentro Va a cambiar de signo Entonces Este se va a volver Menos 3X Más 5X cuadrado Este también cambia de signo Menos 6Y Más 10XY Todos Los de adentro Cambia de signo Y lo mismo aquí ¿Qué pasa cuando hay menos delante un signo de agrupación? Entonces Menos delante un corchete En este caso Entonces todo lo de adentro También va a cambiar de signo Este se va a volver positivo Que no nos olvidemos que es lo mismo Que decir menos por menos da más Hacer la ley de signos Este se va a volver menos Este se va a volver más Este se va a volver más Y este se va a volver más Ahí está Una vez que he llegado a ese punto Hay que hacer reducción de términos semejantes Entonces lo que vamos a hacer Fíjense aquí es 3X Busco otra X Aquí hay otra X 2X Y ya no hay más X Entonces ahora las X cuadrado 5X cuadrado Aquí hay otra X cuadrado Que es 2X cuadrado Y las Y Aquí hay una Y Aquí hay otra Y Para terminar Que tal las X Y es Esta X Y Con esta X Y Entonces a ver Vamos viendo los términos semejantes Menos 3X Más 2X Me da menos X 5X cuadrado 5X cuadrado Más 2X cuadrado Me da 7X cuadrado Vamos con la Y Menos 6Y Menos 2Y Menos 8Y Menos 8Y Y por último Y por último las X Y es Bueno hay un número también 10XY Más 2XY Me da 12X 12XY Y podemos observar también Que hay este número Que está solito Entonces copio aquí Más 1 Con lo cual Esta es la respuesta De este ejercicio